luego pues esta que estáis viendo aquí es una admira una admira antigua pero esta nueva tiene un pequeño rocecillo ahí arriba lo veis pero vamos eso no interfiere en el sonido que tiene tan bueno una admira antigua lleva el si lo veis bien lleva la pegatina de las antiguas más que precioso y el sonido igual lo digo bueno pues aquí os dejo la presentación la presentación de todas las guitarras que os he mandado para estos días vale esta vale 240 euros 672 19 29 22